Antes de iniciar este video, quiero enviarle un gran y afectuoso saludo a los miembros de mi canal. Si te conviertes en miembro, tu nombre siempre aparecerá al inicio de mis videos, y tendrás acceso a beneficios exclusivos como emojis y mucho más. Precio razonable. Así apoyas a que mejoren la calidad de mis videos, gracias a quienes son miembros del canal. A través de los años en los que he realizado teorías de películas animadas, admito que algunas, por más random o extrañas que parezcan, algunas de ellas están basadas con elementos visuales ocultos en una o varias películas, que pueden darnos otra perspectiva o significado oculto detrás de cada historia. Siempre es un gusto mejorar a lo largo del tiempo, haciendo teorías sólidas y bien fundamentadas. No obstante, es obvio que existen en el haber muchas teorías en el internet, que tienden a ser muy descabelladas, y lo peor de todo, es que suelen ser las más aceptadas, en comparación de aquellas que, si tienen una buena base y con evidencia, que a pesar de eso, siempre son las más juzgadas. Desmentir teorías también es parte de mi trabajo, como si bien una de las más ridículas que escuché, fue acerca de que Violeta no es hija de Bob, y que Helen le fue infiel con Justino, cosa completamente fuera de lugar. Una de esas teorías que ha sido más reciclada que el papel, es aquella que habla, que Edna Moda, la diseñadora de super trajes, en Los Increíbles, es la responsable, indirectamente, de la muerte de Síndrome, villano de dicho filme. Indagando, noté que ya hay varios videos sobre la teoría, ya en el origen de la fuente más cercana por el canal Chills, fue un usuario en Tomb, aunque ya se hablaba de esto en el foro de Reddit en el 2017. La teoría nos habla acerca de que en un punto, después que los supers fueron declarados como ilegales, ya hacia el año del 62, surgió la intriga de que el diseño del traje de Síndrome, es muy similar a los super trajes de la familia de Los Par, elaborados obviamente por Edna Moda. Es decir, se tiene la idea que en un punto de la historia, cuando Síndrome, ya tenía parte de su tecnología, e inversionistas que lo apoyaban en sus inventos, decidió proseguir con su plan de volverse un super, eliminando a todos los supers ya existentes. Claro que para esto él necesitaba un traje, no obstante, la única diseñadora en el mundo capaz de lograrlo sería Edna. Es por ello por lo que se tiene la creencia de que Síndrome forzó a Edna en hacerle un super traje. Ella accedió, y se cree que lo hizo a propósito, con la intención de poner una capa a su traje, porque en el pasado, todos los supers que usaban capa, murieron en acción. Tal cual fue con el personaje de Testa Rayo en el 58, porque su capa se atoró en la aleta de un misil, con un estrato chica en el 57 que fue succionada también por una turbina, en este caso de un jet. Todos atascados y succionados en diversas situaciones. O sea, que Edna tuvo relación indirecta con la muerte de Síndrome, y que quería justamente que le pasara lo mismo. Ahora bien, esta teoría es falsa por diversos factores y aspectos que encontré, y que tienden a ser más factibles, que de un villano frustrado, hubiera obligado a una diseñadora de super trajes, y que fuese la responsable de su muerte. Si deseas también no morir succionado, te invito a seguirme en Insta porque subo fotos chidas, y a Twitter porque tuiteo tweets. Vamos con el primer punto. En el pasado, el director de Los Increíbles, Brad Beard, también dirigió Ratatouille. En dicho filme, también había surgido una teoría incoherente acerca de que Remy ya sabía el platillo favorito de Ego, porque él siempre estuvo en la casa de la anciana al inicio de la película, y se creyó que también era madre de Ego, por coincidir algunos elementos visuales. En respuesta a esto, el director comentó que esto era falso, y que en ninguna de sus películas no existe alguna trama secreta, mucho menos conspirativa. Ahora, yéndonos a los puntos que desmienten toda esta teoría, que Edna asesinó a Síndrome. En primera instancia, es difícil que Síndrome hubiera buscado personalmente a Edna y la amenazara, dado que ella cuenta con una alta seguridad en el sitio en donde vive, tanto así, que no confía en sus guardias de seguridad. En segunda instancia, aquellos supers que murieron por utilizar capas en sus super trajes, son los mismos que aparecen en la boda de Bob y Helen. Eran personas muy cercanas a ellos. Es una posibilidad que Edna solo accedió a diseñarle un nuevo traje a Bob, como una muestra del aprecio que aún le tenía, y por su familia. Aunque a este punto, Edna al insinuar y cuestionarle a Bob que seguía actuando como héroe por las noches, sería el motivo más cercano por el que accedió a diseñarle su traje, algo que tendría sentido porque ella lo aceptó. Incluso Bob hace mención del retiro a lo que responde Edna, que ella también, y que aún así ellos estaban ahí. Cabra resaltar que ella diseñaba para dioses, y deja en claro su disgusto por los desfiles de moda en Milán, que no se comparaba a lo que ella se dedicaba a realizar en el pasado. Por parte de Syndrome, es más probable que él diseñara su propio traje, y ese detalle de la capa lo siguió incluyendo en su traje incluso desde que era Incrediboy, ya tenía una minicapa. Además, Syndrome tenía una sala de juntas en su isla secreta, lo cual es seguro que la usaba para vender tecnología y buscar inversionistas, o sea, gente de mucho poder. Es más probable que contactándose con gente especializada en el diseño de modas, le consiguieron un traje a como él lo decretaba. Además, su traje no tiene nada en especial, su fabricación es sencilla. Nada que ver con los que diseñaba Edna, y poseían ciertas características para su durabilidad, según los poderes del super. Es decir, Syndrome no tiene ningún poder, así que su traje es solo eso, un traje. Nada que ver con un super traje, adaptado a las virtudes del super, que lo poseía. Bajo esa observación, y considerando la película de Los Increíbles 2, donde sí hay personas aún con superpoderes, es más probable que ellos sí tuvieran la necesidad de ir, y pedirle un super traje mejor a Edna. Para esto hay que agradecer a las secuelas, porque siempre ayudan, en muchos casos, a desmentir teorías muy mal planteadas. Con esos argumentos, dejó todavía más claro que es menos factible que Syndrome tuviera la necesidad de hacer su traje, con Edna moda. Como en las ironías de la vida, Syndrome murió bajo un mismo mal chiste, que terminó con la muerte de otros supers. ¿Y tú qué piensas ahora? ¿Sigues creyendo que Edna es la responsable de la muerte de Syndrome? No olvides dejar acá abajo todos los comentarios, y qué fue lo más que te impactó de este video. Y si te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para recibir más contenido. Si me sigues en mis redes como en TikTok y en Facebook, puedes encontrar más teorías chidas, y ver incluso fuera de tu casa, utilizando tus datos celulares de redes sociales ilimitadas. Ahora sin más que agregar, muchas gracias por ver esta teoría, Le envando un afectuoso saludo a todas las gudionas y gudiones, de parte de su servidor, Bigudion. Nos vemos en una próxima teoría.